Estamos en línea con uno de los miembros de la Cámpora, el legislador porteño Juan Cabandié. Gracias por atendernos. No, por nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan, la UOCRA de La Plata y el Pata Medina, ¿están alineados con Gerardo Martínez? La verdad que no sabría decirte nada. Porque de ser así, la verdad que lo desconozco, por eso te lo pregunto, de ser así sería realmente paradójico, ¿no? Que un sector alineado al kirchnerismo, como es Gerardo Martínez, agreda a otro sector del kirchnerismo, como son ustedes en la Cámpora. Mirá, pero esté alineado o no esté alineado con Gerardo Martínez, es repudiable lo ocurrido, porque fue una actitud delictiva, fue una banda. Mientras los canales hoy en día intentaban esmerilar lo que sucedió y tergiversado los hechos ocurridos ayer, cuando pusieron especiales, como el diario Clarín, que puso enfrentamiento. Miren, no hubo ningún enfrentamiento. Sería esperable que la UOCRA, incluso la CGT oficial, repudiara los hechos. Sí, todas las CGT salen en carretera, estén con Gerardo Martínez, con Moyano o con quien sea. Juan Martín Canay, ¿cómo te va? Ya sé que al lado, que es un tema menor, al lado de las necesidades de la gente, de los damnificados y al lado de la agresión de esta patota contra estos militantes de la Cámpora, pero aprovechando que estás acá, me gustaría saber tu opinión de este entredicho entre Larroque y Juan Michelli por el tema de las pecheras. Bueno, evidentemente queda muy claro que en la televisión pública se puede opinar lo que uno quiera, no pasa eso en tele, incluso lo todavía no lo puedo decir, yo no escuché nunca un periodista de tele que pica a la mañeto, o a Rendo, o a Delías al aire. Estás equivocado, estás equivocado, pero no quiero entrar en esa discusión. Bueno, no es lo personal, pero sí en políticas, estás muy equivocado. Al aire, al aire. Sí, sí, al aire, al aire. Nunca te escuché de... Bueno, no me escuchaste permanentemente ni a mí ni a Ernesto, ni tal vez a algún otro. Hablo por mí, por Ernesto, como mínimo. ¿Eh? Por suerte vos no trabajás más. Sí, ¿cómo que no? Todos los martes a las 23 horas en TN, ¿cómo que no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Me parece que tu línea de... tu forma de pensar no se condiciona muchas veces con la postura del clarín. Podrá ser, pero trabajo ahí, y por lo menos en lo que a mí me consta, con total libertad. ¿Cómo? Te decía que por lo que a mí me consta, en lo que a mí respecta, con la absoluta libertad. Está bien. Bueno, pero por eso sería bueno entonces que le pregunten un poco más al aire magnético por qué decís estas cosas en Argentina y por qué está atrás de algunas operaciones políticas. Sobre papel prensa, yo nunca te escuché, Marcelo, en serio, preguntarle acerca de papel prensa. Nunca lo entrevisté a Manieto, tengo escrito sobre papel prensa de mucho antes de trabajar en Clarín. Pero invítenlo, invítenlo a tu programa. No tiene sentido invitar al dueño del lugar donde vos trabajás, Juan, para hacer un reportaje en serio. Nunca vi en la televisión pública hacer un reportaje en serio a funcionarios del gobierno. En serio. Rosín lo invitó a Edna Arváez hace dos años y después sacaron el programa. Por eso. Yo no creo que sea eso mismo, o quizás tenés miedo de perder el programa. Ningún miedo de perder el programa. Creo que no tiene, no corresponde, no tiene sentido, es el dueño del canal, es el dueño... Pero sobre papel prensa y sobre muchas otras cuestiones, hemos dicho cosas críticas sobre papel prensa, escrito, informado. En Radio Mitre, sin ir más lejos, que tenía una denuncia, lo primero que me acuerdo, pero la lista es más larga, que estaba denunciado por la CUMAR por incumplimiento de las normas de contaminación, por citar un caso. Eso. Pero volviendo, Juan, a lo de Juan Michelli... Digamos que es bastante distinto a asesinatos y torturas que recibió la familia Graeber en relación a... No está probado eso. Eso no está probado, sobre lo cual hemos hablado. No está probado. Está bien. ¿Los delitos de derechos de humanidad no están probados? No. No, no están probados, no. Hubo toda una campaña asegurando que la dueña del canal, la dueña del grupo, era una apropiadora de menores y la justicia demostró que no es así, por lo menos hasta ahora. Y no ha habido, de parte de quienes insistieron con ese dato como una verdad incontrastable, ningún, ni pedido disculpas, ni arrepentimiento, ni revisión, nada por el estilo. Nuestra tarea es investigar los casos donde hay sospechas... Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, una cosa es investigar y otra cosa es condenar públicamente, ¿sí? Por supuesto que... La verdad, existe la constitución nacional, los tratados internacionales. En el caso de... En muchos casos que tenemos sospechas y se determina quiénes son, y no tenemos por qué pedir perdón, a quién tenemos gente que estamos. Y me parece que, si yo, si alguien... Hay que pedir perdón a los tíos de nobles por haber callado tantos años cuando existían las sospechas que hacían. También, eso también es cierto. Eso también es cierto. Ahora, uno no puede compensar con una actitud incorrecta en realizarla, imitar, copiar una actitud incorrecta, justificando por qué determinada otra persona la tuvo antes. La persona digna lo que hace es superar el comportamiento del otro con el que no está de acuerdo. Por último, brevemente, para cerrar el incidente, el entredicho entre Juan Michelli y el cuervo Larroque. Y te hago la pregunta considerando que me parece bien que los militantes políticos, en una circunstancia como esta, tengan las pecheras, y que la pregunta no me pareció una pregunta que hiciera falta. Ahora, se tomó la libertad de hacer la pregunta, Juan Michelli. Echa la pregunta. Esa pregunta sobre un tema que, repito, me parece que no tenía demasiada relevancia y con el cual yo no estoy de acuerdo con lo que insinuó Juan Michelli. Echa la aclaración. ¿No te pareció la respuesta del diputado Andrés Larroque, un tanto prepotente? Fue correctísimo. La respuesta le dijo, no es el elemento sustancial para discutir, sino la solidaridad de las miles y miles de personas. Además, le invitó a participar del pasamano de ropa, de alimentos, de agua mineral, y no vino. Lo invitó con un tono socarrón, que por lo menos... Ningún tono socarrón. Mira, lo que pasa, Marcelo, nosotros estamos durmiendo entre dos y tres horas por día. Me parece muy bien, y lo aplaudo a él, a vos, a los 6.000 militantes de la Cámpora, a los de Barrios de Pie, a los voluntarios de las ONG. Ahora, te estoy preguntando puntualmente si la respuesta de Larroque, siendo un diputado nacional, te pareció un poco prepotente. ¿Decís que no? Y bueno, es tu opinión. A nosotros nos parece prepotente poner el foco, por parte de los periodistas, poner el foco en el uso de pecheros o no. Es decir, porque cuando vos participaste del sol para los niños, tenías la camiseta del sol para los niños. A mí me parece bien... Juan, a ver... Me parece mal. Juan, te hice la aclaración dos veces. No me parece mal. Me parece bien que usen pechera. Ustedes, los de Barrios de Pie... Ahora, a Juan Micheli se le ocurrió hacer esa pregunta. Respuesta. ¿Cómo? No, ¿por qué te parece entonces considerada la respuesta de Larroque? Bueno, me pareció, déjame... Dame el derecho a tener una sensación de un parecer. Me pareció que era prepotente. Juan Micheli, ¿cómo te llamás? Me pareció. No sabía con quién hablaba. No tenía un monitor para ver quién era. Estaba en otra cosa. La verdad que sí. No está mal. Yo también le puedo contar... Hoy le pregunté el nombre a una de las periodistas que me entré acá porque no sé quién está preguntando. Juan, yo te transmití mi sensación. A mí me pareció prepotente y te pregunté. ¿A vos no te pareció? Punto. Ahí está. Sí, salto.